Bienvenidos a los minutos con más energía positiva del día Aprende a aprovechar más la energía eléctrica Y a usarla con seguridad mientras te diviertes con Silvio Voltio Silvio Voltio, un programa educativo de EPSA, energía positiva De manera que le fue bien donde su novia, don Tomás Sí, claro Vinito papá, mi amor, deseame suerte De manera que usted es el noviecito de mi hija Sí, señor, para servirle con mucho gusto ¿Y conoce la plancha? Ah, la plancha, la plancha, la que está construyendo usted atrás en el patio, sí, está quedando muy bueno No, señor, la plancha, que si conoce la plancha A ver, a la comida, la plancha Eso sí es lo mejor, oiga, una sobrebarrega de la plancha, eso es mundial Me encanta, a usted también le gusta Qué muchachito tan divertido, ¿no? Papá, por favor no te burles de él, no es que ni siquiera he entendido Pero, ¿cómo así, amor? Claro que yo entendí Ay, amor Te dije que vinieras bien presentado a conocer a mi papá ¿Cómo vas a venir con esa camisa así? Parece mascada por una vaca Te vas, la planchas y vuelves después Pero, mi cielo, ven Eso es para que vea lo importante del planchado de la ropa Carmencita, yo sé, yo no me la arrugo a nada Lo que pasa es que se me olvidó planchar la bandita camisa A ver, yo veo Tenga, don Tomás Ah, usted es un artista, ¿ah? Increíble todo lo que uno puede hacer con un aparatico ¿Cómo tan insignificante? Yo no sé cómo funciona esa vaina, hermano Pero vea, qué milagro Don Tomás, pero la plancha trabaja aflojando las moléculas de polímero Que hay en la fibra de la tela La fibra se estira y mantiene su forma cuando se enfría Pero eso se logra por medio del calor En algunas telas, como algodón, aplicamos agua Para aflojar los lazos intermoleculares ¿Oyó? Claro, eso lo sabemos todos La plancha requiere mucha potencia para funcionar Para establecer una relación Una hora de plancha equivale a lo que consume un televisor encendido durante 24 horas O un computador trabajando a pleno rendimiento durante casi 7 horas ¿Y eso que dicen que es un electrodoméstico muy útil? Muy útil, sí Pero para dejarlo fregado a uno No Tomás, la plancha sigue siendo un electrodoméstico muy útil Lo que pasa es que hay que saber usarla en una forma racional Para cuidar el bolsillo y el medio ambiente Ya hemos explicado en este programa que lo ideal es no andar planchando a cada rato Sino planchar solo una vez a la semana Que cuando uno vaya a terminar, apague la plancha Para que trabaje con el calor que le queda Tampoco es recomendable usar extensiones eléctricas para conectar una plancha Ya que estas pueden no tener características eléctricas adecuadas Nunca se retire del lugar dejando encendida la plancha Además de desperdiciar energía, usted estará poniendo en riesgo su seguridad o la de su familia También es importante que cuando lo use No encienda otro aparato consumidor Por ejemplo, como el horno eléctrico Porque sobrecarga las instalaciones eléctricas de la casa Prima de... Uy, ¿cómo así? ¿Me voy a mover? No, 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 no Eso si no, pues... No hay vapor en nuestro planeta Para generar vapor, las planchas de vapor deben calentar el agua Consumiendo más energía Por eso no debes utilizar la plancha para secar la ropa mojada Cuida tu bolsillo, cuida tu planeta Hola, qué importante, ¿no? Muy buen consejo para que la barriondera Buenísimo, pero yo tengo una pregunta ¿Eso es cierto, hermano? Claro, Tomás Porque mientras usted plancha con una plancha tradicional Esta consume de 800 a 1000 vatios en promedio En cambio, una plancha a vapor Sí Consume 1200 o hasta 1500 vatios Ah, caramba Sí, señor O sea que si yo tengo una plancha a vapor Porque ya la tengo, ¿cierto? De hecho, esta es mi plancha O sea, toca botarla No, tampoco la vas a botar Simplemente lo que tienes que hacer es Dosificar el vapor de agua que tienes Para la planchada que está programada Muy bien De esa manera no vas a necesitar botar tu plancha Además, si vas a apagar la plancha Si la vas a apagar Entonces tienes que desenchufarla Porque mientras la plancha no se desenchufe Y esté conectada Está consumiendo energía Muy bien Hoy aprendimos a usar mejor la plancha ¿Cierto? Y tenerle respeto a la plancha a vapor Para que no se le evapore el bolsillo Y a cuidar el medio ambiente Nos vemos luego ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!